Y es que nadie cuestiona que el 2021 fue el año de Dana Paola, porque tras participar en la serie española Élite, en el 2020 la actriz y cantante mexicana se dedicó de lleno a la música. Yo creo que la serie le dio así un boom, extra boom internacional. Y la ha roto completamente con su música. De acuerdo, y Dana nos sorprendió en enero con la salida de su quinto álbum, titulado KO Knockout, del cual se desprendieron sencillos como Contigo, Sola y Friend de Semana. Y además la originaria de la CDMX volvió a reencontrarse con su público después de ofrecer conciertos digitales. El 20 de agosto, Dana Paola se presentó en un concierto en formato de palcos al aire libre y obviamente agotó las localidades. Por supuesto que sí, es que para cerrar el año con broche de oro, Dana recibió su primera nominación al Latin Grammy, que bueno, si recordamos también cuando lanzó su álbum, yo recuerdo que subió cosas en redes sociales, Llorando de la emoción, con su nominación al Latin Grammy, también Llorando de la emoción. Y este álbum estuvo nominado en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop, enfrentándose a grandes de la industria como Camilo y Rake también. Y esa presentación que dio en los Latin Grammy fue poderosa, nos dejó de verdad sin aliento y nos emocionó muchísimo a todos los que la seguimos desde que era una criaturita.